Es muy importante que llevemos los niños a vacunar. Recordemos que el periodo de pandemia no es una excusa, teniendo en cuenta que nuestros niños deben tener fortalecido ese sistema inmune que es el que le permite protegerse contra tantas enfermedades. Manejamos 21 vacunas para 26 enfermedades. Recordemos que el COVID tiene mucho que ver con enfermedades del sistema respiratorio y la mayoría de vacunas las tenemos para prevenir este tipo de problemas.